El es diferente a los demás Rodeado de mucha gente que quieren de más No confía en nadie, pero cree igual Gracias a Dios hay armas que aunque la maltraten No dejan de amar No es el que te abre la puerta Si no el que nota la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No es el que camina solo Si no el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña a amar Es el que te enseña a amar Me mira a los ojos Y entiendo que No todos son iguales Aunque lo deberían ser Para ser sincera No sé a quién amo más Si a su padre ausente o a su hermano que no lo quiso soltar Me di cuenta ese día en el fondo le dolía Que sea menos físico y más mental No es el que camina solo Si no el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña a amar No sé que te abre la puerta si no el que nota la quiere cerrar No sé que te enseña a la puerta No sé que te enseña a amar No se que te abri la puerta No se que te abri la puerta No se que te abri la puerta